Esta actividad se realiza con el fin de fomentar el espíritu de la música y la juventud, que ahora participa en las diferentes bandas de la ciudad con opción a obtener premios espectaculares. Déjenme comentarles que este es el tercer año que Casa Instrumental organiza el concurso de bandas a nivel nacional. El propósito de Casa Instrumental es invitar a las bandas a colegios que participen en un evento masivo, que cree mucho Casa Instrumental. Este año tenemos muchos propósitos y queremos ir creciendo para realizar un evento a nivel centroamericano. El día de hoy vamos a hacer lo que es el lanzamiento de bandas en la región occidente, que estamos aquí ubicados en las instalaciones de la Casa Instrumental Megatienda. Vamos a dar pases de participación, formas de inscripción y todos los detalles para poder participar. No, la actividad del concurso realmente Casa Instrumental nunca ha buscado lucrar, únicamente se deben inscribir las bandas sin ningún costo, hay que llenar una ficha de inscripción, un listado completo de los participantes, es lo único que estamos pidiendo. Sí, déjenme comentarles que el concurso se realiza a nivel nacional, empezamos en la región occidente que es aquí en Xela, luego nos trasladamos a la parte de Cobán, seguimos en la parte de Guatemala y vamos a realizar, tratando de expandirnos un poquito más, el primer concurso en El Salvador, donde bandas de El Salvador van a venir a participar aquí, a la gran final, que será el 1 de septiembre, en el Estadio Cementos Progreso, que está en la capital, ¿verdad? Sí, queremos invitar a todas las personas de Xela, de Occidente, que asistan, que estén muy pendientes de las fechas. Va a ser un gran evento que Casa Instrumental está celebrando sus 30 años de fundación y entre la sorpresa que tenemos es que te traemos una banda muy conocida de Estados Unidos, los Blue Devils, ¿verdad? Una banda 14 veces campeón a nivel mundial y los invitamos a que estén pendientes de las fechas y que participen, ¿verdad? Bueno, pues un saludo a toda la gente de Quetzaltenango, les estamos haciendo una invitación para que participen en este festival de las bandas que vamos a tener este año 2012, el cual va a culminar en la ciudad de Guatemala el 1 de septiembre con los Blue Devils de Estados Unidos, una banda que ha ganado muchos concursos a nivel mundial y bueno, estamos queriendo inspirar a todos estos músicos jóvenes, a todos los de las bandas de marcha y diferentes estilos, a que participen entonces en este festival de Casa Instrumental el 2012, que va a estar muy bueno, vamos a tener mucha participación de bastantes bandas como lo hemos estado teniendo, así que a todos los jóvenes que están escuchando este programa pendientes y participen en el desfile de bandas de Casa Instrumental. Dani y Saúl de León, Primera Línea, La Verdad de los Hechos.